El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Plataforma de Comerciantes Vive Chiclana, Anabel Mota, han firmado un convenio de colaboración para reactivar la economía del sector comercial de la ciudad tras la crisis ocasionada por la pandemia. El objetivo de este acuerdo es instrumentalizar la concesión de una subvención por importe de 35.000 euros para la ejecución y desarrollo de medidas de cara a reactivar y revitalizar el sector comercial en la ciudad tras la situación provocada por la COVID-19. La intención es contribuir a minimizar el impacto económico que se está registrando por los efectos negativos de la pandemia en lo que a empleo y empresas se refiere. Lo que queremos hacer es una tarea conjunta, una tarea de todos. Lo que queremos hacer es que el comercio poco a poco vaya creciendo y PEPA, desde la Alegación de Fomento, tiene el encargo de ello con todos los interlocutores. En este sentido, además, Vive Chiclana ha sido una plataforma, está demostrándose, una plataforma de comercio muy viva, muy dinámica y en donde dar espacio a los distintos núcleos comerciales que hay en la ciudad para que vayamos potenciando. Hablamos del centro, hablamos de Carretera Fuentamarga, hablamos de La Soledad o hablamos también de la calle Ancha o hablamos de Urbisur o hablamos de la avenida del mueble, si se quiere. En definitiva, estamos hablando de todos los espacios comerciales en donde está también, por cierto, el otro espacio también que tenemos que hablar de la zona de la playa. Entonces, lo que decimos es que aportamos a este convenio un dinero en la intención de colaborar para distintas campañas que vienen a fortalecer con las acciones de ellos, que son los que mejor saben qué es lo que les conviene, vienen a fortalecer toda la imagen comercial de la ciudad y, bueno, ahí desde mis razones para comprar, que pusimos en el mercado de abasto, mis razones para vivir y todo el conjunto de acciones y medidas que cuando llega, pues, por decir la más señal, la de Navidad, ¿no? Sí. Todos son, al final, un conjunto de acciones que vienen a brillar para sumar a otras iniciativas de otros colectivos o directamente que ejecuta el propio ayuntamiento. Entonces, una vez la ejecutamos nosotros directamente, otra vez a través de colectivos, en este caso a través de Vives Chilana y yo creo que, vamos, yo me siento muy feliz de que tengamos un aire de concordia, de colaboración sincera, de que cuando algo no lo vemos bien, lo decimos con la normalidad de alguien que, de algunos, que nos queremos superar y queremos hacer las cosas mejor y yo creo que esa es un poco la clave del éxito de lo que se está consiguiendo en el comercio, en un comercio cada vez más atractivo, cada vez más competitivo y en donde la vida comercial de Chilana se va llenando, ¿no? Y es este aire tan importante que marca Vives Chilana. Así que, muchísimas gracias. Ana Belén Mota ha destacado el impulso que supone para el sector la rúbrica de tal convenio y las campañas que se desarrollan en el año. Pues otro año más, ya es el segundo que firmamos este convenio, con el cual desde el ayuntamiento con esta subvención nos da un impulso, un gran impulso, ¿no? Aparte de tener nuestras propias iniciativas, sí que es verdad que podemos llegar mucho más lejos con esta subvención y intentamos que las campañas sean lo más atractivas posible para, como bien dices tú, que sea el comercio de Chiclana un atractivo durante todo el año, que se vaya fidelizando, que la gente empiece a ver de nuevo el esplendor en Chiclana del comercio que antaño tenía y se perdió por llegada de centros comerciales, por grandes marcas. Ahora todo eso está resurgiendo de nuevo y si con nuestra ayuda, trabajando todo el mundo en conjunto con los diferentes colectivos y con el ayuntamiento, hacemos de Chiclana más atractivo. Aparte que todo esto aporta que podamos ofrecer trabajo a los chiclaneros, que podamos abrir mucho más negocio. Todo es expansión y riqueza para nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Si va todo fluyendo y todo va bien, siempre es en positivo. Entonces nosotros desde nuestra asociación intentamos que todo eso con lo que podemos nosotros hacer siga hacia adelante y cada vez vayamos a más, la verdad. Como tú dices, nos queremos superar. Entre las actuaciones que se recogen en el acuerdo destacan la promoción y dinamización comercial mediante campañas durante el verano de promoción de ventas y publicidad del comercio local. Además, se desarrollarán acciones promocionales de dinamización comercial mediante campañas durante la Navidad, así como acciones de sensibilización en redes sociales.